Saludos amigos, esto es una prueba de la grabación del iPhone sin micrófono No tengo ni micrófono, sino el micrófono que trae el iPhone Esto es para demostrar como se oye con el micrófono y sin el micrófono Así que el próximo video va a ser con el micrófono Bueno, saludos amigos, esto es la prueba con el micrófono y el cable Que les comenté, que es el cable donde ustedes pueden conseguir la información en el blog de nosotros Virtualizate.net slash blog Recuerden, nosotros no distribuimos el cable, no revendemos el cable Simplemente lo hacemos para que usted tenga la oportunidad de utilizar esta herramienta Y sacarle mayor beneficio también Si usted tiene un micrófono inalámbrico como una balita o un lavalier Pues también lo puede utilizar conectando entonces a esta parte del micrófono Espero les sea de utilidad, gracias